bien muchachos a ver ok mientras tanto vamos buscando el material chico vamos a lo que es la parte introductoria de este este tema ya que inicia pues el siglo 20 no a ver para obviamente mencionar los aspectos significativos del siglo 20 tenemos que ir a la a la a lo que ocurrió en el siglo 19 en finales del siglo 19 no como ya hemos visto a finales del siglo 19 en la segunda mitad del siglo 19 ya maxwell un tío matemático un pata matemático bien bravo recontra bravo ya en la parte de matemática punto medio de ecuaciones diferenciales de primer segundo grado flexores y todo ello cosas matemáticas creen ya logran descubrir la acción de la fuerte de las ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas el rayo x no de repente por ahí las ondas de radiales la luz no la luz que hoy en día sabemos que está presente aquí entonces en ese año en esos tiempos maxwell por medio de la gran matemáticas ya logra logra sacar justamente pues el aspecto de las ondas electromagnéticas sin embargo maxwell al momento de que trata de explicar el fenómeno de la radiación o el fenómeno de la radiación se halla en su momento el pata quiso en este caso aplicar el fenómeno de la radiación nada que ya no nada que en este caso pues ejerce nada que de repente por ahí mariculi no este pata fue uno de los pioneros en el tema de lo que la radiación sí solo que este pata decía pues que que un cuerpo puede absorber radiación pero un cuerpo también puede pues emitir esa radiación entonces él junto a otro pata llamado kirchhoff que acordarás también que está por ahí presente emiten la idea de que los cuerpos todos los cuerpos que rodean todos los cuerpos que nos rodean tiene en este caso chicos una facilidad para absorber una radiación sí a ver por ejemplo en el caso en el caso de ustedes no de repente están no con ropita de color no claro entonces esa ropita de color claro puede absorber una radiación pero aquellos que están de repente vestidos con ropa de color negra si van a absorber otro tipo de radiación más fuerte si como lo comprobamos eso es es muy fácil no en este caso ya coloquen dos vasos con agua en pleno sol coloquen en este caso dos vasos con agua solo que uno de esos vasitos ya que sea oscuro si uno de esos vasitos que sea no sé si es un vasito de plástico pues con tu tempera pintarlo para que sea oscuro de acuerdo para que sea oscuro y agrégale agua agarra otro vasito no lo pintes a este segundo vasito déjalo como 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 está ya no lo pueden con agua y al cabo de unas horas expuestos ambos vasitos al sol se comprueba se comprueba que el vasito que contiene agua pero el vasito oscuro está en agua se acalienta más rápido que el otro vasito y levanta más alta que el lo que estamos publicando de lados aquí en este caso ...esas cosas pasan. A ver, ahora sí, comencemos. Estaba mencionando el aspecto introductorio de esto, ¿no? Lo que pasa es que, lo que pasa, muchachos, es que justamente ya por medio de esas experimentaciones que hace ya Maxwell y Kirchhoff notan pues de que los colores oscuros tienen la capacidad de transmitir y de absorber radiación y son capaces de manifestarlo bajo la forma de calor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen de repente una ropita oscura, esa ropita oscura absorbe radiación, pero esa radiación la manifiesta tu cuerpo, esa ropa, bajo la forma de calor. Pues es que nos acaloramos con ese tipo de casos, ¿no? Con ese tipo de ropita. Entonces, lo curioso es que eso le sirvió a Kirchhoff, eso le sirvió en este caso, pues, ya, le sirvió en este caso, pues, a Maxwell para entender de que los colores son manifestaciones de luz, ¿no? De que los colores son manifestaciones de luz. Y aparte de eso, esto también le sirvió a ambos para entender de que podemos plantear algo que se llama el cuerpo negro. Si nunca habéis escuchado hablar de ello, déjame decirte que la idea del cuerpo negro, la idea del cuerpo negro no es una, no es de repente lo que estás pensando, ¿no? El cuerpo negro, cuando se habla del cuerpo negro, se habla acerca de un elemento perfecto. ¿Un elemento capaz de qué? De absorber radiaciones. Entonces, Maxwell, ya ese tipo, plantea la idea, ¿no? Kirchhoff también plantea la idea del cuerpo negro. Y el cuerpo negro es un cuerpo que puede absorber toda radiación. Ya, ahí está. Y la puede transformar en calor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa era la idea del cuerpo negro. Y le llaman negro, le llaman negro, no por un hecho de racismo, por si acaso, sino que simplemente se dieron cuenta que los colores oscuros tenían más capacidad de absorber. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, entonces el negro tiene que ser un cuerpo perfecto que pueda absorber toda esa radiación. ¿Está bien? Y obviamente esa idea fue muy predominante en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? En la segunda mitad del siglo XIX. Mientras, ya, mientras acá, pues, empezábamos con la guerra con Chile, ¿no? Y todo eso, pues, allá ya estaban en la etapa, ya, de lo que es las radiaciones, ¿no? En Europa. El punto, chicos, es que llega el siglo XX. Con todo ese boom de conocimientos, ¿no? Llega el siglo XX. Y, obviamente, en el siglo XX aparece un tipo conocido con el nombre de Max Planck. Ahí está, ¿no? Max Planck, ya, Max Planck, este tipo que está por acá, que tiene un aire a Gandhi. Ya, bueno, Max Planck, básicamente, muchachos, fue un científico, de acuerdo, que había estudiado las leyes de Maxwell en el siglo XIX. ¿Sí? Todo este rollo que te he contado acerca de lo que es, en este caso, ya, la idea, ¿no?, de Maxwell, ¿no?, acerca del cuerpo negro y todo eso. Este parte lo había explicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, ¿no?, en el siglo XIX, en los tiempos de Maxwell, no se había descubierto la gran infinidad de cosas que en el tiempo de Planck ya se sabía. Algo así como 50 años después vino Planck, pero en la época de Planck ya se sabía electrones, ya se sabía protones, ¿no? En la época de Planck ya se habían descubierto los rayos, ¿no?, los rayos, en este caso, pues, de las ondas electromagnéticas y muchas otras cosas más. En cambio, en la época de Maxwell, 50 años antes, no se sabía nada de eso. Entonces, Maxwell, en su ignorancia, ¿no?, en su ignorancia, había pensado que esa radiación se emitía de manera continua. Es decir, toda la radiación que podía absorber un cuerpo negro, lo iba a absorber de manera continua. Y eso voy a colocar acá. Teoría clásica de la radiación. ¿Sí? Teoría clásica de la radiación. ¿Qué es lo que decía la teoría clásica de la radiación de Maxwell? ¿No? Decía que toda radiación, ¿ya?, toda radiación absorbida por un cuerpo negro es de naturaleza continua. ¿Qué significaba eso? Según lo que más o menos mencionaba la teoría de la radiación, era, pues, chicos, que, ya, que esa radiación era difícil, por no decir, imposible de medir. La energía de esa radiación no se podía medir. Equivalía, y según esta comparación de Maxwell, equivalía a tratar de medir cuántas gotas de agua hay en un río. Y si bien es cierto, es muy difícil, pues, así de difícil, decía Maxwell, es calcular la energía de una radiación. Por lo tanto, no podemos calcularla, y eso es llamado continua. Continua significa que no se puede calcular. No podemos calcular la radiación. Esa luz que viene del sol ahorita, un sol fuerte, ¿no?, muy intenso, síntoma de que viene verano, chicos. Ese solcito bota una radiación, pero según Maxwell, no se puede medir. No podemos medir. Hay que tomarlo por el lado amable, chicos. Como vuelvo a decirte, en los tiempos de Maxwell, no se sabía todo lo que ya se supo después. Es por eso que él enuncia esa ley. Pero bueno, sigamos con el cuento. Entonces, esto es la idea de Maxwell. Entrado al siglo XX, Planck, regresemos con el tío Planck. Max Planck se da cuenta, ya Max Planck se da cuenta, de que cuando hace diversos experimentos, esta regla no cumplía. Recuerda, Planck ya tenía más conocimientos de electrones, protones y todo eso. El átomo, no las teorías atómicas. Ya conocía Planck, ya. Algo que Maxwell no tenía. Entonces, cuando haces los experimentos Planck, en base a los descubrimientos de Rutherford, Thomson y toda esa batería, Max Planck se da cuenta, de que las leyes de Maxwell no se cumplían en ese sentido. En el sentido de la radiación. Así que, por lo tanto, en 1901, si mal no me equivoco, él plantea una hipótesis. ¿Ya? En este caso, chicos, una hipótesis ya de emergencia. Es decir, Planck no podía explicar por qué las experiencias, los experimentos, no cumplían con esto. No podía. No podía explicar. Pero algo nuevo, pues. Algo nuevo. A pesar del conocimiento que él tenía, no podía explicar por qué no se cumplía esto. Entiéndeme bien, por qué no se cumplía esto en los resultados experimentales. Así que, Planck, en 1901, planteó una teoría de emergencia. Una hipótesis que incluso se dice que él no creía en esta hipótesis. ¿Pero qué le quedaba? ¿Ya? Una hipótesis de emergencia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Él regresa, chicos, al siglo XVII. ¿Siglo XVII? Sí. Lo que pasa, chicos, es que en el siglo XVII, este es un rollo que hubo, pues, para pasar del siglo XIX al siglo XX, se tuvo que regresar al siglo XVII. En el siglo XVII había una disputa entre dos poderosos de la época. ¿Quiénes crees que son? ¿Quién crees que es uno de esos tíos bravos del siglo XVII? En física. En alquimia. Era bravo en filosofía. En matemática. ¿Quiénes crees que son? Su nombre empieza con N. Termina en otra N. Muy bien, muy bien, muy bien, Carita. Ajá, claro, muy bien. En el siglo XVII se enfrentaron a estos dos patas, todos bravos. Así, ya, bravo de bravos. Ya, un CR7 con un Messi. Para explicar qué era la luz. Según Newton, ya, según Newton, decía que la luz viaja en línea recta y que son cuerpitos, que está compuesta por pequeños cuerpitos. ¿No? Los famosos corpúsculos. Corpúsculos. ¿Ya? Pero Christian Huygens, un holandés de la época, dijo, ¿sabes qué, Newton? Hablas con ceras. Mira, en realidad la luz es una onda. ¿Ya ves? Entonces, así lo llevaba, que es una onda. La disputa llevó, en ese caso, pues, a ciertos límites, pero la gran mayoría de la gente estudiosa de la época se abocó a la teoría de las ondas. Ahí, en esta controversia, Huygens ya es el que gana la disputa a Newton. Por su caso, Huygens no era cualquier tipo. Era un holandés recontra bravo. ¿Ya? Pero gana su teoría ondulatoria. Y la teoría ondulatoria pasa del siglo XVII al siglo XVIII, al siglo XIX, donde estaba Maxwell. Maxwell se apoya en esta teoría ondulatoria de Huygens. ¿Sí? Maxwell se apoya en esta teoría de Huygens y enuncia sus leyes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y qué pasó con Newton? No, no se siguió la teoría de Newton. Así que todo el siglo XVII, XVIII y XIX no se tocó, en cuestión de luz, no se tocó la teoría de Newton. Hasta que ocurrió lo que te dije, 1901. Frank plantea la hipótesis de emergencia. ¿Cuál es? Se basa en Newton. Sí, ponte en su lugar de Planck. Es un poco raro hacer eso, ¿no? Fue algo que movió los cimientos de la física. Porque déjame decirte que hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, ya se pensaba que se había descubierto todo de la física, todo de la naturaleza. Y esto era como recomenzar, ¿no? Ahí está todo. Entonces, ¿qué hace Planck? Se apoya en la teoría corpuscular de Newton. Obvio que no creía en esa teoría, pero dijo, ¿qué me queda? Total, probar es gratis, ¿sí o no? Y empieza a probar, dándose cuenta de que los resultados eran más exactos que con la teoría ondulatoria de Huygens y de Maxwell. El que comprueba definitivamente esto es un pata conocido como Albert Einstein. Ya obviamente conocidas. Albert Einstein es el que apoya esta teoría de Planck basándose en la teoría corpuscular de Newton y es el que demuestra que verdaderamente acá hay algo curioso. Primero comencemos negando la anterior teoría clásica de la radiación. Ya, teoría cuántica de Planck. Dice la teoría cuántica de Planck que toda radiación absorbida o emitida por un cuerpo, ya, por un cuerpo absorbida o emitida, vamos a colocar acá, es de naturaleza no continua, sino de naturaleza discreta. ¿Qué significa discreta? Discreta significa que esta radiación está compuesta ya, está compuesta por pequeños múltiplos, ya, por pequeños múltiplos de energía. Sí, la teoría, la teoría, chicos, de Newton era algo parecido. No exactamente igual, pero era algo parecido. La luz se emitía en pequeñas partes llamadas corpúsculos. Esa era la teoría de Newton. Acá Planck hace algo parecido, solo que no le llama cuerpitos, no le llama corpúsculos, sino le llama pequeños múltiplos de energía, a lo que unos meses después le conoce con el nombre de cuantos. Los cuantos. De ahí viene el nombre de cuántica. De ahí viene el nombre de cuántica, chicos. ¿Qué significa? En fin. Entonces, eso era justamente lo que se estaba planteando en ese tipo de situación. Y ahora, y ahora, la luz, ¿qué es? ¿Es onda, como se creyó durante 300 años? ¿O la luz es materia? ¿O la luz es materia? Esa fue la pregunta ahora. Rayos, ya pensábamos que era onda. Durante mucho tiempo hemos creído lo mismo, pero ahora, este resultado, este experimento de Planck cambia el mundo de la física. ¿Ahora qué es? Ahora es materia. ¿Sí? Claro, nuestro conocimiento básico del ser humano, ¿no? Nuestro conocimiento básico del ser humano, ¿no? Nos dice, bueno, si no es uno, es otro. ¿No? Si no es uno, tiene que ser otro. Bueno, eso también, ¿no? Rosa con la falacia de falso dilema, ¿no? En este caso, chicos, hay una tercera opción. ¿Sí? La tercera opción es que sea los dos al mismo tiempo. ¿Por qué no? Y eso es justamente lo que comprueba el señor Albert Einstein. Albert Einstein, chicos, ya dice, al final, después de todo este rollo, plantea de que la luz, ya, la luz tiene una naturaleza dual. Tiene una naturaleza dual. Es una onda, ¿sí? Es una onda y también es una partícula. Es materia. Así que, en otras palabras, lo que planteaban estos dos tipos no eran opuestos. Si no crees en uno, tienes que creer en el otro. Falacia de falso dilema. ¿No es cierto, chicos? Claro. Obviamente, muchachos, si no eres de alianza, tienes que ser de la U. No, no es falacia de falso dilema, obviamente. Aquí en el mundo científico pasó lo mismo, ¿no? En el siglo XVII, se pensaba, pues, de que si no creías en uno, creías en el otro. No, en realidad son complementarios. En realidad son complementarios. La luz tiene doble naturaleza. No le digas. Ya, tiene doble naturaleza. Es una onda, pero al mismo tiempo es partícula. Y eso es lo que demuestra el señor Planck. ¿Qué tal? ¿Ya ves? Entonces, he hecho esta síntesis, esta síntesis, muchachos, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta de que la luz, ¿ya? realidad es una onda que era como onda, ahí la tenemos, una onda, mira, ¿ya ves? Pero también está compuesta por pequeños cuerpitos. Y esos cuerpitos se llaman cuantos o fotones, también se llaman fotones. Cuantos o fotones. ¿Sí? ¿Qué son los cuantos o fotones? Estas pelotitas. Estas pelotitas tienen energía. ¿Sí? Entonces, estas pelotitas conformaban a la energía. Es por eso que decir que la luz es un 100%, ¿ya? 100% onda, malazo. Por eso, las ecuaciones de Maxwell no se cumplían, porque se estaba asumiendo al 100% que era onda, ¿no? También son partículas. Y eso es justamente lo que demuestra Planck. Siete patas bien conocidas por eso. Ya, parece Hamlet, ¿no? La teoría de la duda, ¿no? Como no le quedó otra, planteó lo otro. Y le salió, ¿no? Le salió, aunque no conocía mucho su propia teoría, aunque no creía en su propia hipótesis, pero le salió. ¿Ya ves? Así que, por lo tanto, muchos cachos, si ustedes quieren calcular la energía de un fotón, vamos a la fórmula, la energía de un fotón es ¿sí? La energía de un fotóncito lo vas a calcular de la siguiente manera. Lo vas a calcular como lo que es H por F. Esta es la fórmula para medir la energía de un fotón. H por F. ¿Estamos de acuerdo, chicos? H por F. ¿Qué es H? Ahorita lo voy a aclarar, no te preocupes. F es la frecuencia. Por lo tanto, esa es la hipótesis de Planck. Ya está. Entonces, esa era la idea, muchachos. Cuando tenemos un fotón, su energía del C fotón va a ser igual a H por F. ¿Ya? Ahora, si tú quieres para dos fotones, ¿Ya? Si tú quieres para dos fotones, obvio, ya, obvio que tienes que multiplicarle por dos, porque esta fórmula HF es solamente para uno. Pero si son dos fotones, fácil, multiplicarle por dos, por justamente la cantidad de fotones. Si son tres fotones, obviamente por tres y así. Vas tomándolo de esa manera. ¿Ya? Así que, muchachos, ahí está. Vamos a colocar que esto es la energía de un fotón. ¿Está bien? Ya está la energía de un fotón. Ahí está. H, ¿qué cosa es? H viene a ser, muchachos, la constante de Planck. Un número. Es en otras palabras un número. ¿Ya? En ese caso, la constante de Planck siempre es 6,63 por 10 elevado a la menos 34. Yul por segundo. Yul por segundo. Ahí está. de esta manera. ¿Está bien? Y ese F, bueno, el F creo que ya es predecible, ¿no? No sé si lo puedes predecir que es el F. ¿Sí? No sé si puedes predecir lo que es el F. Por ejemplo, Yadira, ¿no? Ese F, ¿qué crees que es? Nilton. Juancito. Se sobreentiende, creo que es el F. Ya es un poco predecible, ¿no? Ahí está. Claro, la frecuencia. Muy bien, muy bien, la frecuencia. Claro. Ya, eso te va a dar reato. O sea, tú no te preocupes tanto por eso. Ya, eso te va a dar reato. La frecuencia, o lo mucho te lo van a pedir. Frecuencia de la onda electromagnética. Eso te van a dar reato, no te preocupes. Pero sí son, lo que sí te voy diciendo es que son valores grandes. 10 a la 12, 10 a la 13, 10 a la 15, son valores grandes. Ya, eso sí te voy anunciando. Se va a medir en Hertz. Ya, ahí está. Entonces, esa sería su idea de medida. Entonces, no se olviden de estas cositas que hemos mencionado. Hemos mencionado un contexto histórico, de repente por ahí. Pero era necesario para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? De por qué. Porque el siglo XX empezó como tal. El siglo XX empezó con las ondas electromagnéticas. El siglo XX empezó con la duda de Planck. Y ahí es donde justamente estamos atacando. Ah, cuando son varios, ya. Cuando es un fotón, es HF. Ya, cuando es un fotón, es HF. Pero cuando son más fotones, le vas a poner N por HF. Ya, N por HF. Así le vas a poner, ¿ya? N es el número de fotones. Así que, eso es la idea en ese tipo de caso. Ya. Cuando tú prendes una lámpara, por ejemplo, de radio sube, hay un montón de fotones que están escapando por ahí. Muchos fotones. Cuando ustedes prenden su celular, hay muchos colorcitos. Esos colores tienen fotones fotones que van, en este caso, chicos, de la pantalla hacia tu vista. Estos son los fotones. La luz, las ondas electromagnéticas, como el rayo X, como el rayo V, tienen a estos fotones. ¿Está bien, chicos? Ya tienen estos fotones. Esa es la idea en este tipo de caso. Ya, no olvidarse de eso. Bien, muchachos, entonces vamos a la aplicación de algunos problemas. Está aquí en su material, por favor. Vamos a la aplicación de algunos problemitas para poder, en este caso, resolver los problemas que hay aquí. Aunque estoy viendo que hay problemas más interesantes, han puesto problemas bastante curiosos. El problema aún es teoría. Pero esa teoría lo vamos a guardar para después, ¿ya? Esa bacteria lo vamos a guardar para después. Lo que yo voy a hacer ahorita es resolver el siguiente. ¿Sí? El número 2. Ubíquense en el problema número 2, gente. ya. Muy bien, muchachos. A ver, en el problema, ya, en el caso del problema número 2, dice, la energía de un fotón es 2,2 EB. ¿No? EB. Ese EB es algo así como el Joule. ¿Ya? Ese es como el primo hermano del Joule. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen EB, es energía. Luego te doy más información de eso. Bueno, sigamos. El problema dice que la energía de un fotón de luz de frecuencia F es 2,2 EB. Ahí está. Sin embargo, ya, sin embargo, muchachos, nosotros sabemos que la energía de un fotón tiene fórmula. Y vamos a aplicarlo. Ahí está. ¿No es cierto? La energía de un fotón es H por F. pero es energía de 2,2. Ahí está. Sin embargo, la pregunta es ahora, determine la energía del fotón de doble frecuencia. O sea, ahora va a ser el doble de frecuencia. Ahora, no dicen que es un fotón del doble de frecuencia. O sea, ya no es F, ahora es 2F. Pero ustedes son bravos, bueno, porque ustedes saben, chicos, de que, obviamente, si en vez de F le pones el doble, 2F, irrevocablemente, también se duplicará lo que es la energía del fotón. Si antes con F era 2,2, ahora con 2F, ¿será cuánto, chicos? Sería 4,4 y la unidad EB, ¿no? Electrón-Volte. O sea, ya después voy a ampliar más las ideas, no se preocupen. Ya, por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir. Conclusión, conclusión, chicos, conclusión, la energía del fotón, ¿sí? Conclusión, chicos, la energía del fotón es directamente proporcional con quién? ¿Con quién es directamente proporcional? Observe en la formulita. Observe lo que hemos hecho. ¿Con quién es directamente proporcional? ¿Kevin? Muy bien. Excelente respuesta, Kevin. Con la frecuencia. Es directamente proporcional con la frecuencia. Aumentas la frecuencia, aumentas la energía. Disminuyes a la frecuencia, disminuye la energía. ¿Sí? Claro. Las partículas que tienen más frecuencia son las que van a tener mucha energía. ¿Quiénes son las que tienen mucha frecuencia? Por ejemplo, las que tienen mucha frecuencia y por ende mucha energía, recordemos esto de acá, del espectro electromagnético. Las que tienen más energía son los rayos gamma, son los rayos X, los rayos V. ¿Por qué, profe? Porque estos tienen alta frecuencia. Tienen mucha frecuencia. Y como tienen mucha frecuencia, mucha energía. A diferencia de las ondas de radio, a diferencia de repente después del infrarrojo, que son ondas de baja frecuencia y por ende sus fotones son de baja energía. ¿Ya bien? Esa sería la idea en este tipo de casos. Ya, no se vayan a olvidar de eso. Simplemente es así la forma. Muy bien, chicos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, sigamos. Ya, sigamos. A ver. Claro, en realidad es un tema bien chévere. ¿Ya? Porque es solamente con una formulita que te vas a defender para estos problemas. ¿Ya? Con esta nueva formulita es la que te estás defendiendo en los problemas. Problema número 3. ¿Ya? Dice, determine la energía asociada a 20 fotones de luz cuya longitud de onda es 400 nanómetros a la hora. H es igual a 4,15 por 10 elevado a la menos 15 electronvoltio por segundo. C es igual a 10 a la 8. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? fotones fotones ¿Sí? Esta ecuación donde la ecuación que está acá dice que la energía de un fotón va a ser igual a H por F. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Aplicamos H por F. pero esto es solo para un fotón si son 20 fotones por N ya de esa manera. Por lo tanto, ya por lo tanto, aquí es donde te pones a reemplazar. Pero antes de reemplazar, ya vas a dar cuenta de algo. Este N es el número de fotones que, pues, acá te están diciendo que vale 20. H. Esta constante de Planck. Profe, pero F no me han dado de dato la frecuencia, ¿no? La frecuencia que por ahí me mencionó tu compañero. Profe, la frecuencia no me han dado de dato. No. Es cierto. No te han dado de dato la frecuencia. Pero, recordarás que la semana pasada hemos visto que había una formulita para las ondas electromagnéticas que era así. ¿Ya? Estoy cruzando los dedos a ver si recuerdas a esta propiedad. C igual a lo que es lambda por F. ¿Está bien? C es igual a lambda por F. ¿Por qué digo que tienes que recordar esto? Lo que pasa es que esta formulita, este que dice acá lambda por F, este lambda lo puedes mandar al otro lado. Y eso lo puedes expresar, ¿no? En vez de colocarlo de esta manera, tú lo puedes expresar de otra forma. Lo puedes expresar como la frecuencia igual a C entre lambda. ¿Qué significa esto? Significa, chicos, ya de que si bien es cierto en el problema no te han dado de dato F, pero este F lo puedes poner como C sobre lambda. ¿Ves? Entonces, lo puedes colocar una ecuación en otra. Eso, ya, esa viene a ser la ventaja en este tipo de situación. y eso es lo que vamos a hacer por acá. Finalmente, una vez que ya lo hemos reemplazado todo, vamos a colocar por acá finalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que obtenemos? Finalmente obtenemos que la energía de este fotoncito va a ser igual a N, pero N es 20, entonces acá colocas 20. aparte de eso dice que hay H, pero SH es la constante, ya que acá nos están dando de dato. SH es igual a 4,15 por 10 elevado a la menos 15. ¿Listos? Profe, y C, C es 3 por 10 a la 8. ¿Listos? Y lambda es la longitud de onda. Ese lambda es dato de problema porque dice acá justamente así, longitud de onda de 400 nanómetros. 400. Ah, profe, entonces coloco 400, claro, pero como dice nano, sí, el nano, por si acaso el nano es un número, el nano es un numerito muy chiquito, muy pequeñito, ya que vale 10 elevado a la menos 9. Ahí está. entonces sería de esta forma. Y bueno, chicos, sería la idea en este tipo de caso. El resto es operar, ya el resto es operar. No te asombres por qué sale decimal, es evidente por qué te sale decimal. Lo que ya, lo que ocurre simplemente es que ahí ya estarías trabajando, operando con lo que, con lo que resta, ¿no? Eso no hay problema, me dicen que sale alternativa A, a ver, corrobóralo, me están diciendo que sale alternativa A de amor, ¿sí? A ver, chequéalo. Pero esto es justamente lo que nosotros, nuestra vista, nuestra pobre vista recibe por estos colorcitos de la pantalla, ¿no? Simplemente, muchachos, son fotones, ya, que tienen energía, cuerpitos que salen de un lado para otro y obviamente transportan esta energía, ya, tal como lo estás viendo por aquí. ¿Está bien, chicos? Corrobórenlo, me dicen que sale alternativa A, a ver, termina lo de operar. Antes que caiga. Ahí está. Terminado, terminado. ¿Seguros? Ya, muy bien. Ya está. Bueno, entonces, por acá me están diciendo que al operar toda esta cosa sale 62,25 EB. EB. Ya, recuerden que EB es electrón voltio. Ya, electrón voltio. ¿Está bien? Ahí está. Es una medida de energía. Más bien, acá lo voy a colocar, ¿ya? Acá voy a agregar esta parte de electrón voltio. Ya, ¿no? Esto es EB, ¿no? EB. Electrón, voltio. Este término fue acuñado en el siglo XIX. Ya, en el siglo XIX a esta forma de energía se le llamó, si mal no me equivoco, creo que su antiguo nombre era, era partícula por voltio. ¿No? Era partícula por voltio. ¿Por qué le llamaban así? Simple, pues chicos, recuerden que en el siglo XIX no se había descubierto, a mediados del siglo XIX no se había descubierto todavía al electrón. ¿Cómo vamos a llamarle electrón si todavía no conocían en ese tiempo al electrón? ¿Verdad? Entonces, el término se llamó partícula por voltio, ¿no? Partícula voltio. Con el pasar de los años se descubrió que era electrón, ¿no? Los electrones los que participaban en estos casos. y, bueno, se le cambió el nombre a electrón voltio. Y así quedó, ¿no? EB es electrón voltio. O electrón voltio. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la forma. ¿Algunas dudas, Karin? Nada. Ya. Listo. Problema número cuatro. Problema cuatro. Determine la energía asociada a 10 a la 20 fotones cuya frecuencia es 4,5 por 10 elevado a la 14 hercios. que eran al final H igual a 6,6 por 10 a la menos 34. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Cómo saca la energía de toda esa manchaza de fotones? Claro. Van a aplicar ustedes la propiedad, la formulita. Pero ya le vas a aplicar TN fotones, ¿no? Apliquen. Un par de minutos, un par de minutos. Vamos a aplicar. ¿Sí? Minutas. Mis sinras. Minutas. Gracias. 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 Ya, muy bien, muy bien. Pues ahí tengo una respuesta. Vamos, chicos, con lo demás. Al menos esta parte está un poco más directa. Vamos. Muy bien, muy bien. Ya, por ahí me están preguntando algo acerca del H, ya normal el problema. Por el momento, déjame decirte que si el problema te da directo el H, puedes colocarlo tal como el problema te lo da. No hay ningún inconveniente. Puedes colocarlo tal como el problema te da. Ahorita voy a hacer la aclaración del H. Ya, ahí está. El F, la frecuencia es 4,5 por 10 a la 14. Le dije que acá te iban a dar frecuencias enormes. Y es que estas ondas no son cualquier tipo de ondas, son muy fuertes. Tanto así que tienen una alta frecuencia. Alta frecuencia, alta energía. ¿Está bien? Ahí está. Y bueno, por ahí me mencionan acerca de que la clave va a ser un 29,7. O sea, alternativa. ¿Sí? Alternativa B de bebito. ¿Ya? ¿Por qué no? Sí. Ya está. 29,7 J. Ya está. Y esa es la respuesta en este caso. ¿Se han dado cuenta que esta respuesta que te acaba de salir está en la unidad de J? A diferencia de la respuesta anterior que no estaba en Joule. ¿A qué se debe la gran diferencia? ¿Por qué sale Joule y por qué en otras veces no sale Joule? Ya. Es que eso de Joule o no de Joule, eso va a depender muchachos, eso va a depender de lo que es. Eh. Del H. Ya. Va a depender en este caso del H. Dense cuenta que en el problema anterior ustedes usaron un H que es en electrón voltio. Y por eso la clave también sale en electrón voltio. ¿Ves? Por el H. O sea, tuvo que ver en este caso el H bastante. En cambio, en el problema que hemos hecho ahorita. Bueno, que ustedes lo han hecho. El H estaba en Joule por segundo. Joule. Y por eso la clave está en Joule. ¿Simplemente, profe, por esa razón? Sí. Sí. Simplemente por esa razón. Eso es todo. Nada más. Así que, chicos, el H ya es de H que está por acá. ¿Ya? Va a ser de dos valores. Va a haber un H para lo que es el Joule. ¿No? Que es el que estás viendo acá. 6,6 por 10 a la menos 34. Y va a haber otro H. Va a haber otro H. Cuando hay, en este caso, muchachos, el electrón voltio. Y el H para el electrón voltio es 4,1, 4,4. A veces le ponen así. O sea, son dos valores con unidades diferentes. Por eso cuiden simplemente sus unidades, nada más en este caso. ¿Ya? Esa es la aclaración con respecto a lo que es el H. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Vamos a otro caso. El problema número 5. Ah, pero, ah, perdón, un ratito. Antes de hacer el problema 5, un ratito, un ratito, un ratito. Me parece que estos problemas ya son de otra onda. Ya. Vamos al problema 10. Al 10, el número 10. Ya. En el caso del décimo problema, en el caso del problema número 10, dice, una estación de radio FM transmite su señal con potencia de 40 kilowatts. determina la cantidad de fotones por segundo para una señal electromagnética de dicha radio de 100 MHz. Claro. Lo que ocurre, sí, lo que ocurre, lo que ocurre, muchachos, en estos casos, es que toda máquina, sí, que tú dispongas, sea tu televisor, sea de repente una tetera eléctrica, sea tu celular, tiene un grado de potencia. Sí, tiene un grado de potencia. Una potencia que puede ser 2 watts, 3 watts, 20 watts, 15 watts, no sé. Pero hay una potencia. Pero hay una potencia. ¿Está bien? Aquí te están diciendo de eso. Profe, pero yo no sé cómo se calcula la potencia. Ah, ya. Lo que pasa, chicos, es que la potencia se va a calcular como una relación. Y esa relación es energía sobre tiempo. Sí, así se va a calcular como energía sobre tiempo. ¿Ya? En este caso de fotones y todo ello, ya, en este caso de fotones, se cumple, ya, en este caso de fotones se cumple, que la energía sería la energía de los n fotones. Normalmente, así es la manera de cómo se calcula lo que es esta potencia. La potencia es igual a la energía de los n fotones entre el tiempo. ¿Sí? Esa sería la forma en ese tipo de caso. Muy bien. Ya. En este caso vamos a aplicar, muchachos, esa propiedad. Ya, a ver. Por lo tanto, aplicamos. A ver. Así miras a la potencia. Por si acaso, en el examen de San Marcos de hace unas semanas, vino este detalle de potencia. La potencia es energía sobre tiempo o trabajo sobre tiempo. Entonces, esa sería la manera de calcular la potencia. Bueno. Vamos al grano. Vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar los valores. Vamos, gente. Si reemplazamos los valores por este lado, nos quedaría lo siguiente. A ver. Potencia. Ahí está. Ahí tenemos a la potencia en el primer renglón. Y evidentemente es 40 kilo. Guatt. Solo que tú sabes que cuando el problema te dice kilo, está haciendo referencia a una potencia. Kilo es 1000. 10 elevado a la 3. ¿Sí? Eso es kilo. Ya. Eso viene a ser justamente kilo. Bueno, sigamos. También sabemos que la energía de los N fotones tiene una fórmula para calcularse. Y si estás dudando, bueno, déjame decirte que eso ya lo usaste aquí. Cuando tú hablas de varios fotones, no de uno, sino de más fotones, pues la energía de esos N fotones es NHF. Entre el tiempo. Ahí lo tenemos. A partir de acá ya es solamente, a partir de acá ya solamente es reemplazar. Ya solamente viene a ser en este caso reemplazar los valores, los datos que el problema te da. Así que por acá reemplazamos. Reemplazando los datos, encontraríamos que esto seguiría siendo 40 por 10 elevado a la 3. Entonces, N en número de fotones. Es justamente lo que te piden. Te piden la cantidad de fotones, pero no sabemos cuánto es la cantidad de fotones. Le llamo N. Lo que sí sé es que el H sí es conocido. El H es en Joule. Gente, en Joule, el H vendría a ser 6,6 por 10 elevado a la 3. Obrón a la menos 34. ¿Está bien? Entonces, así es como ustedes van a calcular o van a colocar por acá a este H. ¿Está bien, chicos? Entonces, E sería justamente la operación. Y luego por acá la frecuencia. Que si te han dado de dato, la frecuencia dice que es 100 MHz. Ya, la frecuencia es de 100 MHz. Y por lo tanto, muchachos, pues ese 100 MHz lo pongo por acá. ¿Saben cuánto vale mega? Mega. ¿Saben cuánto vale mega? Sí. Mega. Mega es... Bueno. No, millón, viene de millón. Y el millón, el millón, chicos, el millón es 10 a la 6. O sea, 6 ceros. Por lo tanto, cuando hablas de millón, sería en este caso 10 elevado a la 6. Y el tiempo, bueno, solamente te dicen por un segundo, ¿no? Solamente es un segundo, nada más. ¿Está bien? Nada más, ya, ahí está. Listo, chicos. Ya, ahí hay que operar, por favor, despeja. Sí, a ver, despeja por ahí, por favor. Ya, trata de calcular la respuesta. Creo que va a ser aproximada la respuesta, pero no está de más, ya no está de más de que lo calculen. A ver, chicos, calculen eso. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos, con la respuesta? Gracias. 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 Recuerden que el aire es lo que buscamos. Ya, no es igual, es aproximación por ahí, aproximado. Ya, está bien, está bien, está bien. Aproximado. Aproximadamente Sería Ya 6 Por 10 a la 29 Seguros Ya 10 elevado a la 29 Botones, ¿no? Y ya está Esa será la forma En este tipo de casos ¿Se ven? Sería la idea En este tipo de situación ¿Está bien? Ya Esa sería la situación ¿No? Entonces Si es que así lo has encontrado No hay problema La señal radial También bota fotones Eso sí es cierto Las señales radiales Botan muchos fotones ¿De acuerdo? Así que Imagínense ¿No? La gran cantidad de energía Que se está emitiendo Al aire por ahí Pero bueno Sigamos con la forma Regresemos a la parte teórica ¿Sí? Ahí está Entonces Este descubrimiento de Plan Es un descubrimiento Muy chévere Permitió Abrir un camino más A la parte de la física Que es En este caso La física moderna Ya La física moderna Bueno Moderna en aquel tiempo Ya Y la física moderna Pues de aquel tiempo Abarcaba este estudio De la luz Pero también Las diferentes Conductas de la luz En nuestro medio Y es por eso Que en uno de esos años Ya Posteriores a Plan Es donde aparece El llamado Efecto Fotoeléctrico ¿Sí? El llamado Efecto Fotoeléctrico El efecto Fotoeléctrico Ya El efecto Fotoeléctrico Es Simplemente Muchachos Aquel Tipo Ya De suceso En la cual Se usa A una placa Metálica ¿Sí? Es decir Voy a poner Una imagen De efecto Fotoeléctrico Para que ustedes Puedan apreciarlo Por acá ¿Ya? Ya A ver Por ejemplo En el efecto Fotoeléctrico Se da La idea Ya De que Hay un rayo ¿No? Hay un rayo Luminoso O sea Siempre va a haber Un rayo luminoso Algo parecido A esto ¿Sí? Ahí está Entonces va a haber Algo parecido A esto ¿No? ¿Qué es lo que ocurre Muchachos? Acá hay una luz Puede ser la luz solar No hay problema Pero también puede ser Otro tipo de luces Por ejemplo Puede ser En este caso La luz ultravioleta Puede ser Un rayo X ¿No? Puede ser Cualquier tipo de luz Pero Lo curioso Pero lo curioso Muchachos Es que esa luz Tiene fotones ¿Sí? Esa luz Tiene fotones Entonces los fotones Llegan 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 Y van a impactar Sobre una superficie Sobre el metal ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente cuando el fotón Llega al metal ¿Sí? Cuando el fotón Llega al metal Simplemente Se arrancan electrones Salen electrones De ese metal Ese es el efecto Fotoeléctrico Ya Ahí está En otras palabras Y para ponerlo Más sencillo El efecto Fotoeléctrico Ya es Simplemente Es aquel fenómeno Que se da Ya En este caso Con una placa Metálica Ya Es aquel fenómeno Que se da Ya Cuando Ya cuando En este caso Inciden Fotones A una Placa Fotosensible Vamos a ver Esto es la placa Fotosensible Inciden fotones A una placa Fotosensible Ya Arrancándole A esta placa Electrones Si A esto Es como Se le Conoce Ya A esto Es como Se le Conoce Con lo Que es El efecto Fotoeléctrico Si Esa sería la idea En este tipo De caso Simplemente El efecto Fotoeléctrico Muchachos Es así Como se manifiesta Ya En este tipo De situación Los electrones Van a ser Arrancados De la placa Ya Los electrones En este caso Van a ser Arrancados De la placa Pero eso Va a suceder Cuando llega Un fotón De la nada De la nada No va a salir El electrón No Primero Tiene que llegar El fotón Y luego Tiene que salir El electrón No al revés Ya Al menos No en este Efecto Fotoeléctrico También chicos Ya Entonces En este caso Ya En este caso Eso Ya Es lo que Demuestra El berenista Hay berenista Que explica Este efecto Fotoeléctrico Si Un ejemplo De ello Por ejemplo Viene a ser Este caso De acá Ustedes Saben Que significa Eso Alguna vez Lo habré bien Haber visto Tal vez En pequeñas formas O tal vez Así Bastante Son los paneles Solares Ya Los paneles Solares Los paneles Solares Hacen lo mismo Que acabas de ver Si Los paneles Solares Lo que hacen Es absorber La radiación Solar Absorben Todos Los fotones Del sol Si Guardan Esa energía Y expulsan Electrones Solo que Esos Electrones Están expulsados En los paneles Solares No van Hacia afuera Sino Van Hacia adentro Es decir Muchachos En el caso De los paneles Solares Los paneles Solares Están diseñados De tal forma Que hay Que hay un circuito Por acá Ya Ahí está Un conmutador Ahí por acá O sea No se ve ahorita El conmutador Debe estar Dentro de la casa Dentro del tejado Pero hay un conmutador Ya que es como una pequeña Computadora Que lo que hace Es recepcionar Estos electrones Que están escapando Llegan los fotones Del sol Llegan los fotones Del sol Y arrancan electrones Según el efecto Fotoeléctrico Pero esos electrones Arrancados No van para afuera Sino van para adentro Ahí está Y por lo tanto ¿Qué es lo que va a ocurrir Chicos? Lo que va a ocurrir Es sencillamente Y esto se transmite Como corriente eléctrica Esto lo canaliza El conmutador Como corriente eléctrica Y es por eso Que puede Esto funcionar Puede con esto Funcionar Aparatos electrónicos Dentro de la casa Sin necesidad De la clásica corriente Entonces con el efecto Fotoeléctrico Ya podemos En este caso Pues alimentar La energía de una casa Calefactores Termas eléctricas Bombillas de luz Televisores Entonces todo eso Gracias a los paneles Solares Que es una aplicación Directa De lo que Albert Einstein Hizo a inicios Del siglo XX El efecto fotoeléctrico Es un ejemplo De tanto Porque hay un montón De ADD De Sí Hay un montón En este caso Chicos De tecnología Que se ha construido En base Pues al efecto Fotoeléctrico Reproducción Por ejemplo De un DVD También es efecto Fotoeléctrico Incluso hace No me acuerdo Si fue hace un año Exactamente O más Pero Sabían que había Un Un invento Que se hizo En base A las plantas De que las plantas Ya De que las plantas Daban energía eléctrica Sí Las plantas Daban energía eléctrica O sea Por medio De ciertos Dispositivos Ya Por medio De ciertos Dispositivos La La plantita Como tú sabes Que hace su proceso De fotosíntesis Y todo eso Entonces ¿Qué es lo que se hace? Simplemente La planta Se aprovecha Esa electricidad Ya que la planta Absorbe la energía solar Y como la planta Absorbe la energía solar Absorbe fotones La planta Absorbe fotones En otras palabras Y puede producir El efecto fotoeléctrico Creo que fue Un ingeniero Perobano El que hizo eso Ya Si mal no me equivoco Bueno No me acuerdo El nombre del tío Pero En todo caso Diseñó eso Ya que las plantitas Daban una energía eléctrica Claro que Claro que En todo caso Claro que En todo caso Muchachos Ya Es Ah ya la encontré Ya la encontré La imagen Claro O sea Básicamente En base Pues a esto Que acaban de ver Ustedes No En este caso Que estaba Energía eléctrica Lograba Prenderse Estos aparatos En base A la energía eléctrica Que las plantas Daban ¿Por qué daban Energía eléctrica A las plantas? Porque ellas Absorben fotones Las plantas Absorben fotones Y tienen que botar Electrones Eléctrica Y eso Sirvió Para poder Encender Ciertos aparatos ¿Está bien? Entonces el efecto Fotoeléctrico Fue un boom ¿De acuerdo? Ya En este caso Pues este efecto Fotoeléctrico Se aprovechó Se aprovechó al máximo ¿De acuerdo? Profe ¿Y qué propiedad Se cumple? Ok Vamos a la propiedad Ya Si ustedes Quieren calcular En este caso La propiedad Se cumple lo siguiente Se cumple que Chicos La energía Del fotón Sí La energía Que tiene el fotón Va a ser igual A algo Que se llama Fi Ahorita Voy a explicar Bien Qué significa Ese fi No se preocupe Más Ya Más Un Esuca Ok Chicos Vamos a las Aclaraciones ¿De acuerdo? A ver Lo que pasa Es que aquí Van a escapar Electrones Ya Aquí van a escapar Electrones Si Los electrones Van a escapar 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 Y escapar Pero Si Pero Chicos Ya Esos fotoncitos Tienen energía Y la energía De un fotón Es H por F Si Entonces sabemos Que la energía De un fotón Es H por F Esto Esto que ves Acá Es fi Se le conoce Con el nombre De función Trabajo Si Esto de acá Es la llamada Función Trabajo Que es función Trabajo Es una energía Pero es una energía Que absorbe La placa Para que así Pueda votar A los electrones Es decir Si Si en este caso Un electrón Sale Es gracias A la energía Una parte De la energía Del fotón Que llega Aquí A la placa Por lo tanto Por lo tanto Esto es la función Trabajo Y esto Profe Que es Esto es La energía Cinética Máxima Si tú En este caso Pues despejas A la ecuación Lograrás Decir Que la energía Cinética Máxima Va A ser Igual A H por F La energía Del fotón Menos Menos La función Trabajo Esta es La ecuación De Albreinstein Esta es la ecuación De Albreinstein Muchachos Para lo que es El efecto Fotoeléctrico Toda la energía Que llega Del fotón Se distribuye En dos partes La energía Del fotón HF Se distribuye En una energía Cinética Para que los electrones Salgan Pero también En una función Trabajo Que es la energía Que debe absorber La placa ¿Está bien? Esa es la forma Entonces Claro Si quieres Podemos aplicar La primera No hay problema ¿Sí? Aplicamos la primera Pero no te olvides Que la energía Del fotón Es H por F ¿Ya? Vamos a los problemas Chicos Muy bien A ver Vamos a los problemitas A ver ¿Dónde está? Aquí vamos a hacer El número Ya El número 5 A ver Ya En el caso Del problema Número En el caso Del problema Número 5 Ya Dice Lo siguiente ¿Cuál es la energía Del fotón Capaz de arrancar Electrones De un metal Coma Cuya función Trabajo Es 1,8 Electrón voltio Y con una energía Cinética De 3,1 Electrón voltio En otras palabras Que habla De 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 Electrones Arrancados De un metal Entonces tú El toque Dices Aguanta Eso Es Efecto Fotoeléctrico Y el Efecto Efecto Fotoeléctrico Se rige Con esta Ecuación Aplícale Si aplicamos Esta de acá Sería de esta manera Esta es la función Trabajo Y este Phi Es dato del problema 1,8 Aparte Esta energía Cinética máxima Viene a ser Pues De 3,1 En otras palabras Es sustituir Nada más Al menos En este Problemita Rápidamente Vas a sacar La energía Del fotón Que sería Pues De 4,9 E B Electrón volt Ya Electrón volt Esta sería La respuesta En este tipo De caso Está bien Gente Una pregunta Ya Una pregunta Ya que estamos En esto Que hubiera pasado O sea Pregunta Pregunta Hubiera sido La misma respuesta Si esto te daban 1,8 Electrón voltio Y acá te hubieran Dado 3,1 Yul Pregunta Hubiera salido La misma respuesta Hubiera salido La misma respuesta Chicos Si uno era 1,8 Electrón volt Y el otro Es 3,1 Yul Sí, no Sí, no Sí, no 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 claro lo que pasa es que yo le lo mismo que el tronvolte si tú sumas un electrón volto con un yul ni capón es como es como tratar de sumar no este centímetro con metro por más que los dos sean de medidas por más que los dos sean de longitud no 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 es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo agarrar a dos metros y sumarle con 10 centímetros a 2 metros 10 centímetros 12 no no es así por lo tanto muchachos por lo tanto tengan cuidado ya todo tiene que estar homogéneo ya todo tiene que estar homogéneo no te va a salir el mismo resultado si fueran de diferentes unidades listo vamos con otro caso vamos con el número 6 6 a ver en el problema 6 dice vamos a leerlo bonito un problema ya un poco más general ya dice lo siguiente determine la energía cinética de los fotoelectrones obtenidos por una radiación de 520 nanómetros de longitud de onda punto la función trabajo del material es 1,25 eb ya en el h te dan el c y aclaran que un nanómetro es al menos 9 metros nanómetro ya entonces lo que tú vas a hacer por acá es lo siguiente primero fotoelectrones función trabajo todo eso pertenece a la categoría del efecto fotoeléctrico y por lo tanto y por lo tanto aplicamos esta propiedad si vamos a aplicar esta propiedad muchachos a ver aplicamos la ecuación del efecto fotoeléctrico en este problema 6 esto es la energía del fotón igual a la función trabajo más la energía cinética máxima ¿está bien? así sería sin embargo ya sin embargo la energía del fotón recuerdenlo bien es h por f ya h por f por lo tanto muchachos h copia es lo que está por acá 4,14 dice el problema por 10 elevado a la menos 15 ya lo tenemos ya lo tenemos profe f ya f es la frecuencia si te dan la frecuencia lo pones de frente lamentablemente no te han dado de frente la frecuencia profe entonces entonces vas a hacer un truquito un truquito que ya te mostré hace rato pero lo vuelvo a hacer ya solo porque eres tú vendría a ser que a f lo podemos colocar como una división si f es como una división f muchachos ya f ya es c entre lambda está bien entonces simplemente lo estoy colocando como esa forma ya con esa formita para que ustedes lo tengan en cuenta recuerden que la energía de un fotón es h por f pero ese f puede tener esta forma de c sobre lambda ya no te vayas a olvidar de eso entonces estoy cambiándole acá lo voy a poner incluso de otro color para que se vea que estamos haciendo ahí está el cambio de unidad en ese sentido está bien ya muy bien profe y la función trabajo ya eso es dato de problema si mal no me equivoco en el segundo renglón dicen que ese fi o sea función trabajo del material dice que es de 1,5 electronvoltio así que ahí está está bien ya y la energía cinética eso te pide el problema te pide cuánto es la energía cinética ¿está bien? así que rápidamente un paso más ya hacemos un paso más acá se hace c es 3 por 10 elevado a la 8 y lambda es la longitud de onda pero la longitud de onda es 520 nano y nano es 10 elevado a la 9 o menos 9 perdón ¿está bien? y bueno eso sería prácticamente todo la idea muchachos es que ustedes cuando vean que el problema te dice que se arrancó electrones cuando el problema te diga efecto fotoeléctrico si allá ustedes al toque cabilen en esto si allá pienses en la formulita del efecto fotoeléctrico ¿está bien? nada más o sea lo pondrías de esa manera el resto es operar operar y operar ¿no? obviamente muchachos ahí sería cuestión de trabajarlo ya ¿no? de la manera más adecuada ¿no? 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 y bueno pues hay que operar chicos se caen la clave mientras tanto quiero la energía cinética no 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 Respuesta, muchachos. Respuesta, muchachos. Es un caso de oportunismo. O sea, hay que ser prácticamente oportunista en el buen sentido de la palabra en el momento de que nosotros agarramos a lo que es el H. Eso va a depender del problema. Ya está. Y es sería la forma en ese tipo de situación. Nada más. O sea, esa es la manera de cómo se enfoca justamente lo que es la idea del efecto fotoeléctrico. Ya para ir terminando esta parte, chicos, ya para ir terminando esta partecita, en el problema que sigue, que es el número 7, ya en el caso del séptimo problema, lo que va a ocurrir es que ahí te habla de algo llamado frecuencia umbral, ¿no? El umbral, ¿no? Dice el umbral de cierta aleación, bla, bla, bla. Ya. Lo que pasa es que eso de umbral se refiere al fi. Es decir, muchachos, sabemos nosotros que este fi es la función trabajo. Ya. Es la función trabajo. Ya. Pero lo curioso es que esta función trabajo también tiene su fórmula. Pero tranquilo, 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 tranquilo. No te desanimes. Esta función trabajo, chicos, que ustedes están viendo por acá, sí, no te voy a mentir, sí tiene su formulita. Pero es una fórmula parecida a la energía del fotón. Es decir, muchachos, esto va a ser igual a lo que es H por F. La única diferencia es que aquí se coloca con el F umbral. F umbral. ¿Ves ese F sub cero que está ahí? ¿Ves ese F sub cero? Ya. L es el umbral. Esta es la formulita de la función trabajo. Ya. En este caso, la función trabajo, ya, depende de la frecuencia umbral. Y esa frecuencia umbral es F sub cero. Esta es la ecuación de la función trabajo. Esa es su fórmula específica de la función trabajo. Bien, entonces sería de esa manera. Por lo tanto, ahora lo que van a hacer es simplemente reemplazar. reemplazando entonces, ya, reemplazando entonces, diremos que aquí sería lo siguiente, chicos. Ya, acá sería H. ¿Cuánto vale H? Eso depende, ¿no? Eso depende, chicos. En este caso, la función trabajo dice que es 4EB. 4EB. O sea, 4 electrón voltio. Y si es 4 electrón voltio, el H también tiene que estar en electrón voltio. O sea, tomarías al H, que es 4 por 10 elevado a la 15. O menos 15, en este caso, ¿no? Ahí sale la frecuencia umbral. Por cierto, ya que, por cierto, no hay clave, ¿no? Porque debería salir de 10 elevado a la... Debería salir de 10 elevado a la 15. No, no hay clave acá, ¿no? 10 elevado a la 15 debe salir de acá. Así que ahí lo dejamos, ¿no? Frecuencia umbral vendría a ser igual a 10 elevado a la 15 Hertz. Ya, de esta manera. Y, bueno, chicos, el resto de problemas es muy parecido. Ya, muy parecido a lo que estamos viendo por acá, ¿no? Bueno, vamos a terminar en este caso con una más. Ya, que viene a ser el caso del octavo problema. Ya, aunque ya la parte operativa ya ustedes lo terminan, ¿no? En el caso, ya, en el caso, chicos, del octavo problema. En el caso del problema 8, dice... En el efecto fotoeléctrico, ¿ves que arranca de frente diciendo tu efecto fotoeléctrico? Ya, en el efecto fotoeléctrico, los electrones que requieren la menor energía para vencer la barrera de potencial serán los que abandonen el metal con la máxima energía cinética. Bueno, eso ya sabíamos. Que para que se arranquen electrones de un metal, a ese metal tienes que bombardearlo con mucha, con muchos fotones de alta energía, ¿no? Entonces, eso es lo que el problema te está diciendo. Dice luego, Si una superficie de sodio, cuya función trabajo es de 2,46 electronvoltio, es iluminada con luz de longitud de onda de 300 nanómetros, pregunta cuál es la energía cinética máxima de los electrones expulsados. Por supuesto que tú al toque dices hay que aplicar la ecuación del efecto fotoeléctrico. Es obvio. Pero, ¿qué pasa luego? Simplemente ya vas a ponerte a reemplazar. No te olvides que la energía del fotón es H por F. No te olvides que este phi es dato de problema. Se llama función trabajo. Y en el tercer reglón dice que vale 2,46. Y la energía cinética máxima es lo que el problema te pide. Pero, ya, pero muchachos, recuerden ustedes que aquí se hace la jugada. ¿Qué jugada, profe? La del F. F es la frecuencia. La frecuencia se puede expresar como C sobre lambda. Le hacemos ese cambio. ¿Qué? ¿Qué? De esta manera. Sería esa la forma. ¿Está bien? Esa vendría hacia la forma. Listo. Bueno, eso sería todo. Ahí lo único que se va a hacer ahora es reemplazar los datos. Y, bueno, reemplazando los datos, ya el problema culmina. H, 4,14 por 10 elevado a la menos 15. Ahí lo pones. ¿No? Por 10 elevado a la menos 15. Listo. ¿Qué más? El C. C viene a ser 3 por 10 elevado a la 8. Lambda, la longitud de onda, 300 nanómetros. No te olvides que nano ya es 10 elevado a la menos 9. Y, bueno, ese sería todo lo que parece. Bueno, hasta ahí, muchachos. Ustedes terminen lo de operar. Es cuestión solamente de ágebra. Y saquen la clave en cualquiera de las alternativas que ya está apareciendo. Por lo demás, ya, cuídense mucho. Ya, la domiciliaria estaré colocándolo dentro de un rato más. Ya, así que pueden ustedes almorzar tranquilos sin ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Ya, cuídense mucho, chicos. Gracias.